Cus-cus. Ah, vale, vale, ¿no tenéis cus-cus? ¿Qué tenéis más o menos? A ver, para guiarme un poquito. Para guiarme... Tallarines, ensalada... ¿Tallarines? Vale, pues ponme uno de esos, así, suavecito. ¿Tallarines finos o anchos? Uff... ¿Finos o anchos? Uff, no sé qué me pone más. ¿En intermedio, así, en plan que esté fino y ancho a la vez? Chicos, comentar en los comentarios. ¿Qué preferís, finos o anchos? Pues es que la verdad yo estoy indeciso ahora mismo. Voy a ir por... Cinto, pinto, borgo, sácalo de mar. Voy a ir por los finitos. ¿Con pollo, ternera, langostino? Uff, me ha puesto difícil, me ha puesto difícil otra vez, me ha puesto difícil. A ver. Chicos, comentar en los comentarios. ¿Ternera, pollo o langostino? ¿Qué preferís? Esto es un reto, ¿eh? Esto de aquí no venía a comer, aquí venía a participar. Venga, ponme polla, o sea, pollo. Pollo, vale. Venga, vamos, ponme eso. ¿Tantes un picante poco? ¡Oh, oh, oh! Ya acabé esto. Uff, pues, chicos, comentar en los comentarios qué era. ¿Picante o sí picante? O sea, le ha sacado un clip increíble la tía del restaurante por seguir el protocolo de qué cosas se piden a la hora de prepararte unos tallarines. Es genial, este tío sabe ver el contenido de muy buena manera y esto le va a augurar un muy buen futuro en internet. Me alegro mucho. Chicos, comentar. Es que me lo pones difícil, ¿eh? ¿Sí picante? ¿Algo de beber? ¿Qué? O sea, ¿qué me decís para beber? ¿Horchata a lo mejor? ¿Tenís horchata? ¿No, no? No. Ponme un vaso con agua, gratis. Vale. ¿Tarjeta, efectivo? No, 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 no. O sea, ¿yo ahora qué hago? O sea, ¿yo he venido aquí a pelear o he venido aquí a pillarme un tallarín? O sea, no es que no lo entiendo, o sea, comentario en los comentarios. Parecía todo pactado, te prometo, ha parecido un guión de broma, tío. ¿Tarjeta o efectivo?